Ok, ¿a dónde vamos? Obviamente vamos a ir a Fragment porque somos tryhards. Oh yeah, no sé si llegue, la neta. ¿Se salió mi team? Ah, no, sí están aquí. Bueno, creo que uno se aventó solito, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está mi padrino? ¿Se fue? ¿Lo perdimos? No sé qué ha pasado. Se salió. No, hombre, vio que estaba con Vicky Palami y dijo, no, voy a manquear a Dios. All right. Ayer me la pasé muriendo aquí, ¿eh? Agárrate la mozazan, Vicky. Ok, recuerden, cada vez que maté a alguien tengo que hacer una sentadilla. Pase lo que pase. Si me matan por estar haciendo sentadillas, pues GG's, confiaremos en los randoms. No hay nada. Es igual a Apex PC. No hay nada. Ok, no se usan ziplines aquí, esto va a ser vergonzoso. ¿Y ahora? Oh, no. No sé si mi compita ya luteó aquí, parece que sí. No veo nada. Están peleando. Le voy a subir un poco al juego porque no escucho. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un G7. Híjole. Ay, no, no, no. ¿Tienes la P20? ¿Por qué agarrarías la P20 cuando tienes un G7? No hay un alternero o una... No sé si llevarme el R45 o quedarme con el G7. Creo que me voy a llevar la 45, una disculpa, soy un bot. Ahí voy, compadre. Es que está hasta ya mi prima, ¿eh? Ok, ahí voy, ahí voy. Mira, ya anda matando gente. Uy, ahí hay un güey. Ay, a una bala. Ah, verdad. Oh, cuando lo tengo que rematar... Ok, ya lo remataron. Toca, toca ser sentadilla. Ok. Está muy incómodo, esperen. Ok, lo voy a hacer aquí. ¡Hola! Ok, sigamos. Perdón, Bangalore. No se me fue el internet. Solo estoy ocupada, bro. ¿Qué está pasando aquí? Mira, mató a otro. Oh, le está haciendo finisher. Ok, esta sí es pro. Ella sí le sabe. Hay más gente acá, hay más gente acá. Escucho. Escucheme, si hay gente aquí. Te hago una hora cuarentena. Ay, pensé que ibas a correr automático. Buenas. Uy. Oh. Oh. Hay otro aquí, hay otro aquí. Hay otro güey aquí. ¿Lista? Hola. Oh, voy. No quería hacer eso, pero funcionó de alguna manera. Ok, otra. Oh. Dos. No manches, imagina que te mate una persona que está haciendo sentadillas. Tiene una... No, no tiene nada que me interese, la verdad. Falta su padrino. ¿Dónde está? Uy, ahí está. Ay, mi gomita es una reata. ¿Qué? ¿What? No manches, me está cargando bien duro. ¡Órale! Es mi rash. ¿Dónde está? Oh, se murió ya. Oh, no, otra vez. ¡Tres! No, pues sí. Voy a acabar sudando más que en ranks. ¿Qué traía? Tiene una Mastiff. ¿Me la voy a llevar? ¿Cuántas balas de escopeta? Traigo de más. Tengo que recargar eso. ¿Esta caja la lo tiene? Ah, sí, es el del otro bar. Tiene una mira bien fea. Tiene una Flatline. ¿Y tú qué traes? Necesito una arma ligera. ¿Me llevo la Devotion? Eh, está bien. La R45 está rota ahorita. Me vamos a matar gente. Buenas, quiero saber si hay... Aquí hay gente, aquí hay gente. ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi one clipeado! ¿Solo era uno? ¡Oh, no! Otra de 60 billas, maldito. Ok, esperen. ¡Wah! La Mastiff es que trato de no usar escopetas porque soy muy mala con las escopetas en el mobile, bro. Tiene Habbo. ¿Podría? ¿Y Prowler? Me voy a llevar la Prowler, güey. ¿Por qué no me deja soltar eso? ¡Mi compa se está peleando! Ahí voy, compita, ahí voy. Oye, le di la vuelta a esto a lo tonto. Ya me llegó conmigo ella. ¡Oh, sí hay gente! Ah, no había recargado. Hazme el favor. ¡Ay, lo mató ella, eh! ¡Lo mató ella! Yo no tengo que hacer sentadilla ahí. No hay nada peor que rematar en mobile, ¿eh? Neta. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Tiene un alterneiro. La quiero, la quiero. Tengo que recargar. Tengo que recargar. ¡No veo! ¡No veo! El humo de Bangalore está roto. Están arriba. No, estaba una bala y lo maté yo. Tenía que ser. Tengo que hacer... ¡Tengo que hacer sentadilla! ¡Corran! No, la pobre Bangalore tiene que hacer todo. ¡Órale! Pues, ¿la maté yo? ¡La maté yo! ¡Otra! Y... No, ni siquiera sé si maté a la lifeline yo, pero pues... Bueno, ya la hice. ¿Qué traes? También tiene un alterneiro. ¡No! ¡Es una bala! ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! ¡Ay! No lo quiero matar yo. ¡Javi 16 MXL! ¡Cheer! ¡X 200! ¡Arre! No lo maté yo. Lo mató ella. ¿Hay más gente? ¿Hay más gente? ¡Oh, yeah! Vamos a aventarles el ulti. ¿Halan o qué? Pues en modo de una bala. ¡Órale! ¡Todos! ¡Uh! ¡Una bala! ¡Dios! Ok, yo maté a la lifeline, pero falta uno. Ok, sentadilla. Falta uno, pero sí lo vi. Está lejos. ¡Órale! ¿Le está haciendo un finisher? Yo soy buena y tú no. ¿Cómo ves? Ajá, yo soy buena, aparte. ¡No! Sí lo maté yo. ¡Maldiciones, hermano! ¡Ok! ¡Wow! ¿Por qué hago esto? Porque estoy probando que puedo ganar una partida. ¡Ah! A ver, quiero probar mi Q. No la he usado. ¡Órale! Ahora, mira, habla español como yo. ¡Oh! Aparecí enfrente de ella. ¡Uy, guanclipeada, bro! Tengo que hacer la sentadilla otra vez. ¿Se deja conectar mando? ¿Ustedes creen que yo necesito mando? Soy más buena con los dedos que con el mando. Ah, es broma. Sería, estaría bastante cómodo. Oigan, mi compita no se cura, pero no sé si es porque... O sea, sí le sabe. Es muy bueno. Por eso no sé por qué. ¿Qué tiene? ¡Uy! Trae flatline. ¿Ustedes creen que voy a desaprovechar la oportunidad de usar una...? ¿Hay gente acá? ¡Uy! Ya te vi. Ok, eso era uno. ¡Corran, corran, sentadilla! ¡Órale! Es que la verdad ya no sé si sigo contra bots. Probablemente. O tal vez soy tan buena que hago que todos parezcan bots. No, no, no. Es que es mi primera partida, pero no sé cuántas partidas hay que jugar para que ya no te toque contra bots. ¡Oh! Ok, ya me vio. Ok. Me lo voy a aventar a mí. ¡Corran! ¡Wait! ¡Ah, no! Ya entendí cómo funciona. Tienes que quedarte dentro de esa área hasta que explote. Tal vez se lo comieron ellos. Ok, agarramos altura porque esto sí es un 1B3. Así. Rota, rota. Ok, ok. Rompimos a una, rompimos a una. No la voy a rematar todavía. No estoy tonta. Ahí te quedas. Si te reviven, pues F por mí. Me va a curar. No sé dónde está su equipo. No sé qué hace su team. Creo que sí la voy a tener que rematar. Ok, ya no. Acá está su team. Es horrible, es horrible. Oh, son los dos. Le fallé todo, le he fallado todo. Debería curarte. Como en otro videojuego que conozco por ahí. ¿Dónde quedó la desgraciada que maté, eh? Ahí está. ¡Corran! ¡No! 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 ¡Quítate! ¿Dónde está el otro video? ¡Oh! ¡Híjole! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡No sé rematar! Ok, mientras... Mientras hago eso voy a hacer dos sentadillas. ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, el último team! ¡Ja, ja! Sentadilla por la win. ¡Qué graciosa! Se ve que jugabas Free Fire. ¡Mira nada más! No, sí estaba carriando la vangalor. No sé por qué se salió. Yo creo que sí se le fue el internet. Eh... Mi reto ahorita es... Cada vez que mate a alguien, tengo que cambiar mis armas por las de la persona que mate. Por eso estoy sufriendo. Ok, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Madre! ¿Atrás? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu padrino! ¡Hijo de la...! ¡Está nada! Ok, tengo que lootearlo. Tengo que cambiar mis armas por las de él. ¡Ah! Ok, ya, ya voy, ahí voy. Ya las cambié, ya las cambié. ¡Mátalo tú! ¡No quiero matarlo yo! ¡Oh, rayos! Ya lo maté yo. ¡Tengo que cambiar mis armas! ¡Tengo que cambiar mis armas otra vez! ¡No! Ya no tengo las armas chidas. ¡Qué tristeza! ¡Oh, hay más gente enfrente! ¡La ha roto! ¡La tiré! ¡No! ¡Mátala! ¡La estoy pateando, la estoy pateando! ¡Tengo que cambiar mis armas! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! Ya lo maté yo, maldita sea. Tengo que cambiar mis armas por las de él. ¡No! ¡Qué asco de loot! ¡Pues agarra lo que suelte yo! Acabo de soltar. ¿Es en serio? ¿Qué me pegas? ¡No! ¡Eso es horrible! ¡Lo tiré yo! ¡Lo tiré yo! ¡Su loot es mío! ¡Su loot es mío! ¡No! ¡Ok, ya! ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Arre, arre! ¿Dónde está el otro? Yo no lo maté. Mi reto ahorita es... Cada vez que mate a alguien, tengo que cambiar mis armas por las de la persona que mate. Por eso estoy sufriendo. Como por acá me salió el simbolillo, ¿no? ¿Arriba? Ya lo vi, ya lo vi. ¡Eh! Hay más gente de su team. Lo tengo que rematar y lootear sus armas, ¿eh? ¿Qué traes, compadre? No, tiene una... Bueno, tenía una flatline también. ¡All right! ¡No puedo! ¡No! ¡Desgraciada, Usosuku! ¡La maté yo! ¡Quítenme la Hemlock! ¡Quítenme la Hemlock! Tiene un triple take. ¡Madre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No puedo hacer esto! ¿Dónde está el otro? No lo maté yo, así que... Me voy a curar mientras. Se me olvida apuntar y luego disparar cuando tengo estas armas. Está bien... ¡Eh! Ah, ya vi, ya vi. Están ahí y a la derecha, ¿eh? A la derecha de arriba. Ah, sí, ya vi el de arriba. ¡Apunta, maldita sea! Oh, hay demasiada gente. Los voy a voltear, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya irá? ¡Ja, ja! Tengo que cambiar las armas. ¡No! ¿Tiene doble escopeta? ¡What?! Me voy a... Voy a llorar. Voy a llorar. No te creo. ¡Pólvora! 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 ¡Me las tengo que pegar, eh! ¡Me las voy a pegar! ¡Me las tiré, eh! ¡Me las tiré también! ¡Está roto en la play! ¡38 de la play! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡La tiré! ¡Es mía! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sí, sí, sí! Falta uno. Falta uno atrás también. ¡Sí, lo tengo retojado! ¡Dispara! ¡Está roto! ¡Tú lo matas, tú lo matas! ¡Está luego, está luego! Voy a hacerle finisher a la lifeline. Ok, ahora tengo que cambiar mis armas por las de esta desgraciada. ¡Casi la guanclipeo! ¡Ah! Bueno, no la maté yo. Acá están en la casa conmigo. ¡No puedo disparar! ¡Ah! ¡Le fallé todo! ¡Está luego, está luego, está luego! ¡Arre! Cambiando de arma después de cada kill. Porque somos una hula. ¡25 kills el tiempo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!